¿Qué es Álvaro Vázquez? No hay ninguna duda. Entrevista con Álvaro Vázquez. ¡Comenzamos! Estamos con Álvaro Vázquez. Lo primero, Álvaro, muchas gracias por atendernos y muchas gracias también al club por dejarnos hacer esta entrevista. No, hombre, a vosotros es un placer. Bueno, ¿qué tal te encuentras? ¿Qué tal está siendo la adaptación en Zaragoza? Bien, muy bien, muy contento. La verdad que sí, que ya llevo aquí unas semanitas y bueno, de momento hay buen tiempo. He encontrado casa y de momento van las cosas bien. Bueno, el año pasado hiciste una gran mitad de año en el NACIC, también en segunda división. ¿Qué objetivos te marcas un poco con el Zaragoza esta temporada? Bueno, objetivos grupales, ¿no? Es cierto y sabido que el Zaragoza es un histórico, que merece estar más arriba y nosotros lucharíamos para que el Zaragoza esté en la mejor liga del año que viene. Bueno, sí, como dices es un histórico, has estado en grandes clubes a lo largo de tu trayectoria. ¿Cómo es jugar en la Romareda, ya que has tenido la oportunidad? Es mágico. Juegué como visitante y era un ambiente muy hostil. Gente que anima mucho, que empuja mucho desde fuera, eso hace mucho para el equipo local y una vez vestido con la blanquilla, la verdad que es increíble, ¿no? Desde el momento en que te reciben con el autobús en el estadio hasta que pita al final el árbitro, la verdad que están animando constantemente y es mágico. Hablábamos antes de que, me repito que es un club histórico, estuvo cerca el ascenso el año pasado, muy muy cerca, se escapó ahí al final. Contigo ya en el equipo, ahora que estás ahí en Zaragoza, ¿cómo lo ves de cara a esta temporada? Bueno, la verdad que el equipo que hay a mí es un equipo que me gusta mucho personalmente, hay gente de mucha calidad, hay mucha hambre, hay también mucha motivación, que eso es importante. Y la verdad que espero que sea un gran año para Zaragoza y para todos los integrantes de la plantilla. Para todos los integrantes de la plantilla, incluyéndote a ti, porque te voy a hacer ahora una pregunta, que es que Borges Iglesias la temporada pasada allí, aparte de goleador, se convirtió en prácticamente el ídolo de la afición. ¿Aspiras a conseguir algo similar? Porque ya dos goles en cuatro partidos, estás gustando ahí en Zaragoza, no sé cómo lo ves. Bueno, la verdad que hacer algo como lo que hizo Borja es muy difícil, yo creo que hay que empezar paso a paso, hay que empezar a hacer buenos partidos, a sentirme a gusto, a poder ayudar con mi granito de arena al equipo en cada momento y luego a fina de temporada ya veremos si la gente me quiere o me acerco un poquito a lo que hizo Borja. Eres un futbolista un poco trotamundo, has pasado ya por varias ligas, tienes experiencia. ¿Cuáles pueden ser un poco tus mejores y peores momentos en tu trayectoria profesional? Bueno, los mejores momentos te diría que con 19 años cuando debuté con el español, que fue en el Santiago Bernabéu, con 19 años estaba entrenando con el filial y Pochettino me llamó para hacer los entrenamientos con el primer equipo y me convocó para ir al Santiago Bernabéu y para sorpresa pues también debuté y a raíz de ahí pues ya me quedé en la disciplina de la primera plantilla. Eso para mí fue el momento más emotivo y más especial de mi vida porque al final es lo que deseas y por lo que te estás dedicando a esto. Y el momento más difícil, la verdad que cuando un jugador o se lesiona o no participa lo que le gustaría o está en una situación un poco complicada, un poco compleja que la gente desde fuera a lo mejor no puede llegar a entender pero que entre yo y mi familia pues se nos hace un mundo y salir de esas situaciones pues la verdad que es importante y esas son las peores. Hablabas de Pochettino, de Mauricio, ¿qué significó para ti en tu carrera? Pues prácticamente todo, Mauricio Pochettino ahora está entrenando al Tottenham y la verdad que es un entrenador increíble ya lo demostraba cuando estaba con nosotros, tuvo la mala fortuna de salir del español porque hubiera dado mucho al club pero personalmente yo estoy encantadísimo de que le vaya genial porque se lo merece y porque aparte me dio la oportunidad yo siempre se lo voy a agradecer. Bueno, ahora está en Inglaterra, tú también estuviste, has jugado ahí en el Swansea, en la Premier. ¿Te gusta más que la liga, menos? ¿Cómo ves un poco comparativa entre las dos competiciones? Son totalmente distintas, cada uno tiene su encanto, es como todo. La verdad que la Premier es una liga muy bonita, que la gente sigue mucho, son muy pasionales, la verdad que son fans, no son aficionados y lo viven de una manera increíble, llenan todos los estadios, el equipo. Bueno, un poco como Zaragoza, que siempre a cada estadio que he ido a jugar con el Zaragoza pues la grada visitante la suelen llenar bastante y eso en Inglaterra ocurre siempre. Enlazando, bueno, un poco también con el tema de las ligas que estamos comentando, la verdad es que este año, la Liga 1-2-3, vaya cantidad de históricos, año difícil. Sí, la verdad que sí, que es un año en que la segunda división se han juntado de equipos de mucho renombre, equipos históricos, grandes jugadores también y va a ser una liga muy emocionante. Me gusta cuando hago ese tipo de entrevistas irme también al plano un poco personal, porque bueno, para que la gente de ahí en Zaragoza o en un club que haya estado pues te conozca un poco más en ese ámbito. ¿Cómo te defines? ¿Quién es Álvaro Vázquez, lejos de los terrenos de juego? Bueno, yo creo que es un chico que necesita estar con su familia, es un chico muy familiar, muy tranquilo, muy de los suyos, no me gustan las grandes aglomeraciones y eso que juega fútbol en estadios con mucha gente, pero siempre me gusta estar muy tranquilo, la verdad que soy muy de sofá, de estar con mi gente. ¿Algún hobby? ¿Algún hobby? La verdad que sinceramente me encanta escuchar a mi hermano y me encanta ver cómo trabaja, que es algo que ahora mismo puedo hacer, que tengo el privilegio y la verdad que es fantástico y maravilloso. Bueno, ahora háblanos un poco de eso, porque como ha vuelto a empezar esto de Operación Triunfo otra vez, pues a ver, comentanos un poco para la gente que no conozca la historia de tu hermano. Bueno, mi hermano fue concursante de Operación Triunfo 2017 y bueno, se metió de lleno en el programa y nos metimos toda la familia de lleno, ¿no? Era un programa que se podía ver 24 horas en YouTube también y estábamos enganchados al programa constantemente, ¿no? Fue muy intenso. Y bueno, y hace nada ha empezado Operación Triunfo 2018 y te entra un poco de nostalgia cuando ves a tu hermano despedirse en televisión cantando una canción grupal que compusieron todos. Y bueno, te entra eso, pues la nostalgia de que hace un año tu hermano consiguió uno de sus sueños y tú estabas a su lado para apoyarle. Pero bueno, todo muy bonito y espero que mi hermano siga su carrera. Sí, porque bueno, de momento no te planteas colgar las botas y coger el micrófono de Operación Triunfo, ¿no? No, la verdad que no. Pero cuando termine mi carrera, plantearme el asesorar a mi hermano y ayudarle en estos temas, no te lo negaría. Jolín. ¿Y alguna manía antes de los partidos? Bueno, los jugadores sabéis tener algunas cosas que hacéis antes de jugar grandes partidos, grandes citas. ¿Tú tienes alguna manía concreta? Bueno, tengo algunas, tengo algunas. Otras no te las voy a contar, pero algunas sí que puedo, que tampoco son muy raras. Bueno, sinceramente, cuando llego al estadio y es salir, ponerme la camiseta de entrenamiento, salir al estadio, tomarme un café tranquilo, empezar a meter un poquito de cafeína en el cuerpo y en ese momento pues hablo con mi madre, siempre hablo con ella, siempre me comenta cómo estoy, cómo he pasado el día, que cómo estoy para jugar, que cómo me encuentro. Y bueno, a raíz de ahí ya dejo el teléfono y siempre tengo que tener mis espinilleras colocadas de una cierta manera, el agua colocada de cierta manera, bueno, un poquito cosas que repito constantemente porque son muchos partidos y yo creo que me da suerte. ¿Qué mensaje le mandas al aficionado del Zaragoza de cara a este año? Bueno, decirle que me han sorprendido gratamente, que el aficionado del Zaragoza es increíble, que nosotros vamos a hacer todo lo posible para conseguir el objetivo, que nunca decaigan y que sigan siempre animándonos, aun en los malos momentos, porque nosotros les necesitamos. Pues ahí está Álvaro Vázquez, delantero del Zaragoza. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Gracias por ver el video.